¿Cómo se llama usted señora? Soy Amalia Alejo Sandoval ¿Qué edad tiene señora Amalia? 76 años ¿Qué le ha parecido el programa 70 y más? Pues me ha parecido muy bien Porque es una gran ayuda para nosotras Sobre todo yo ahorita Ya ve los hijos crecen Y pues se van Y ya es una carga uno para ellos Si nos ayudan, no digo que no Pero pues Con la ayuda que nos dan Pues estamos mejor ¿Su nombre es señor? Rodolfo Martínez Rocha Un servidor de ustedes ¿De dónde es originario? Del estado de Zacatecas Pero tengo aquí 68 años En Baja California ¿Y a qué se ha dedicado? Pues a trabajar señor En diferentes lugares En diferentes partes ¿Desde cuándo es usted beneficiario De 70 y más? Casi desde que empezó señor Tengo como 3 años Estamos agarrando ese apoyo ¿Cómo ha sido la atención Que le han dado aquí? Magnífica señor Magnífica Muy buena atención Por parte de las autoridades ¿Y usted se siente bien tratado? Bastante bien señor En todas las dependencias Que he ido últimamente Está mejor la atención Estamos muy convencidos Y muy contentos Ojalá y siga así el gobierno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video